¡Abre! Un paquete enviaron Un paquete enviaron a la Moncloa Con un pecado a punto de explosionar Mastipando al arma y los protocolos de inseguridad Con nuestro presidente Todos los parlamentarios Ante aquel incidente Fueron muy solidarios Y sin embargo el Kishi le puso venga ¡Venga! Porque los fe tan brinda que compartirlo con los colegas Tenían a dos papas Tenían a dos papas en el Vaticano ¡Sharron! Y ahora tan solo tienen uno mamá Por eso el Papa Francisco tiene un moqueo que no es normal Se fue para concordar Que hay en la Santa Sede Y hay en el sindicato Amos tiros papeles Y ha presentado varias reclamaciones ¡Oye! Porque a veces el carajo le cubre ahora más vacaciones ¡Vimos con el estupor! ¡Vimos con el estupor a un sede de artista ¡Ista! Que con la ficha pinta un montón de bien Se la ponga en la pintura y que fue la usa como pincel Hoy un día una tela completamente blanco Y en una sancuarela se repudió a Ricardo Nada más que hizo a Ingrid en un borrazo ¡Azo! Y a la alcaldesa de Madrid le pinto un retrato para reparto Yo nunca voy a decidir yo con fanatismo Radicalismo, tarimanismo Con integrismo, con ese mismo Con ese mismo, con ese mismo Y me he quedado con ese mismo No hay manifestación No hay manifestación de la policía ¡Siga! Que no aparezca Santílago Abascal Con su bandera de España dando su apoyo incondicional Bien sean nacionales, bien sean picoletos O si son militares, siempre está en su veto Lo que demuestra su compromiso enorme ¡Horme! Y que le gusta hacer a los muchachitos con uniformes Este año tenemos Este año tenemos los gaditanos ¡Ano! Un congreso de la encuente nacional Manejando aquí la lengua Somos expertos a nivel mundial Por eso en esos cursos Que no son mil otoños Se escucharon discursos De un tema que es muy ñoño Que los barros gallos nacidos en los bloños ¡Oño! Explicando lo bien que aquí los goremos Siempre la es Cuando Isabel Segunda Cuando Isabel Segunda fue a cortar Baco ¡Baco! Que de fuerza le dieron a esa gachín Es una despedida y no la que hizo Antonio Martín Y por padre Juan Carlos El día que se muera Haya que pasearlo Por toda España entera No tendrá que parar de la caja a vino ¡Bino! En todo lo que tú Que vaya encontrándose en el camino Yo buscaba un sencillito Con fanatismo Radicalismo Tradimanismo Con integrismo Con extremismo Con extremismo Con extremismo Dime qué lado Con extremismo ¡Baco! 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 ¡Baco!